Voy a filmar ciertas pruebas que voy a hacer con estas tijeras de cortasetos para restaurar una de ellas. Esta es la que utilizo normalmente, se ve que es más moderna. Esta es un cambio, las he conseguido hace poco y como tengo una ya no sé lo que hacer con ella. Bueno, el caso es que voy a restaurar una de ellas. Yo soy muy impaciente y no voy a conseguir los resultados que tienen ciertas personas en YouTube, cuando restauran máquinas o lo que sea, que lo hacen perfecto. Hacen incluso las piezas que les faltan y sale mejor que nueva. Bueno, yo me voy a limitar a limpiarla. Con estos discos que tengo, yo creo que con esto va a quedar bien y luego la afilaré. Lógicamente, aparte de las tijeras de podar manuales, existen máquinas para los profesionales. Movidas, la hoja se mueve, en este caso con motor eléctrico y hay de motor de explosión también y de hoja muchísimo más larga que esta, para que los profesionales pues empleen poco tiempo en recortar los setos. Por ejemplo, si un set horizontal tiene esta anchura, pues con esto llegaría, van pasando, lo dejan perfecto de una sola pasada y lo mismo vertical. He visto en internet que hay algunos hasta de dos o tres metros para hacerlo perfecto y cortar en poco tiempo mucho espacio. Bueno, pues tiene el mismo mecanismo que las hojas, son dos hojas también, una tiene filo y la otra es fija, no es fija, es lisa quiero decir, las dos se mueven con las tijeras, una para acá y otra para allá. Pero quiero decir que esta no tiene filo y la otra tiene dos filos, corta para allá y corta para acá, luego le pondré fotos de detalle. Aquí tengo dos ramillas para cortarlas, las finas las corta muy bien y las otras les cuesta llamarse bajo. La eléctrica, esta eléctrica, las de motor de explosión, pues supongo que serán más fuertes. Además, la entrada tiene limitada la anchura, o sea que los troncos gordos ya no entrarían. No sé si están bien, ¿no? Sí. Bueno, pues voy a darle a la corriente con cuidado. Lo pongo en marcha. Ya ven que se mueven las dos. Una para acá y otra para allá. Voy a poner esta pequeña. Pero esta en cambio, lo que pasa es que me va a llevar a la rama. Vamos a ver. Le cuesta más trabajo. Ya has visto que han estado y tatatatata, pero al final lo he cortado. Bueno, pues da más así, o un poco más gruesas o menos gruesas, las cortas, pero no más gruesas. He jugado los demás, pero bueno. Nada más. Les voy a enseñar otras herramientas relativas al asunto de las que dispongo. Tengo esto, que esta también es un recortasetos, pero claro, de hojas, para hojas, para parte, y también hierbas en los rebordes, para perfilarlos. Lo corta un poquito, no tiene mucha fuerza, pero sirve para perfilar, porque cuando son ramas gruesas hay otra máquina, esta no sé si le llama tronzadora o algo así, que tiene la particularidad que tiene una hoja cortante nada más. La otra es lisa, y corta por presión, esto la atraviesa, y es para ramas gruesas o muy gruesas, porque tiene un brazo de palanca muy largo, se hace mucha fuerza, y en esta zona se hace muchísima fuerza. Lo corta con una mano estoy, sin hacer apenas esfuerzo, lo corta con una mano. Bueno, pues otras dos herramientas, que quien no las conozca, pues ya sabe que sí que tiene. Por supuesto está la motosierra, para cortar troncos más anchos, claro. Las dos, y nada más. No lo voy a meter en vinagre, como recomiendan, esperar unas horas. Para quitar el óxido, sino que simplemente, y directamente voy a quitarlo con cepillo de alambre. Tampoco va a comer demasiado, luego lo limaré, y le afilaré. Bueno, directamente, no lo digo. He visto, al limpiar esta zona, que no se queda el color brillante, sino que se queda negro. Bueno, será así, tendrá ese tratamiento. ¡Gracias! 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 He cambiado de disco y he puesto este de fibra, está un poco desgastado ya, lo utilicé para una verja y voy a ver si queda mejor o peor y voy a ver si queda mejor como han visto, con esto se queda muy bien, así que voy a seguir con el otro lado Confirmado que con el disco este se queda mejor que con el alambre, así que este voy a repasar otro lado Ahora seguiré con estos recovecos cambiándolo de posición en el tornillo de banco Gracias por ver el video No lo voy a dar por abajo Más o menos cuando no haya luz Te ve la rayita negra, rayita negra, rayita negra Vídeo cuando no hay No lo voy a dar por abajo No lo voy a dar por arriba Y no lo voy a dar por abajo Más o menos cuando no hay luz Foi igual a la luz No lo voy a dar por arriba Gracias. He vuelto a poner el tornillo y su bloqueador, como ven, no sé si será lo normal, se mueve e impide que la tuerca se afloje para mantener unidas siempre las cuchillas. Gracias. 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 Queda bastante bien. Gracias. 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 Gracias.